Venimos desde abajo, poquito a poco, siempre con humildad, con los pies en el suelo, pues fíjate a donde hemos llegado. Ahora, si esa entidad o esa empresa no consigue buenos resultados, sino que los resultados son malos, la culpa es del cabeza de la empresa, ¿no? En el podcast de Juanqui también hay sitio para los jóvenes talentos y para aquellas personas que yo considero que tienen éxito en su carrera profesional, a los que poco a poco iremos trayendo, pero vamos, no te voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero sí te voy a pedir una cosa, y es que te quedé hasta el final del episodio, porque seguramente puedas aprender algo. Por último, si me estás viendo desde YouTube, no olvides suscribirte, y si me estás viendo desde Spotify, darle 5 estrellas al podcast y activar las notificaciones para que no os perdáis los siguientes episodios. Un abrazo muy grande y espero que sea de vuestro disfrute. ¿Cuántos años tienes, Rafa? 23 años. Y mi pregunta es, ¿qué es una persona con 23 años en la gerencia de un club de fútbol? Pues, bueno, creo que acabaría antes si te dijo lo que no hago, por descarte. Al final, pues, yo aquí en el cargo de gerente aquí en El Palo desempeño todas las funciones. Al final, pues, todos los movimientos que se generan en el club pasan, digamos, mis filtros. Al final, pues, yo me dedico a, controlo temas de comunicación, controlo temas de contabilidad, temas burocráticos, temas administrativos, en líneas generales, podríamos decir. Y, bueno, al final es un cargo que yo estoy desempeñando aquí. Llevo poquito, llevo año y medio. Y, bueno, al final el hecho de que yo pienso que el hecho de que una persona tenga 23 años, sea joven y demás, eso al final no deja de ser un número, no deja de ser un, digamos, algo que se encasilla. Pero, en mi opinión, hay personas jóvenes con mucha inquietud, con mucha actitud, que por desgracia, precisamente por eso que quizá a ti te sorprende, o eso de la juventud, pues, no pueden llegar a tener la oportunidad de ejercer cargo relevante ya desde bien prontito. Pero quizá es algo que se debería hacer mirar, porque yo creo que las generaciones que venimos aquí, que somos jovencitos, pues, creo que estamos pegando fuerte. Y ya no solo, pues, a nivel deportivo, sino a nivel institucional, a nivel empresarial, pues, yo creo que cada vez más, de hecho, incluso yo creo que es una tendencia, que cada vez es más normal ver a gente joven ya ocupando puestos importantes, puestos de rango. Y entonces, pues, al final es una cuestión de actitud, de ganas. Esto como todo, al final empieza de cero, digamos, pero a partir de que te van dando una responsabilidad, vas cada vez tocando más palos y demás, pues, yo pienso que se pueden ir abarcando cada vez más palos y más funciones. Vas aprendiendo. Y, claro, otra pregunta que me surge es, ¿cómo gestionas tú el trabajar con personas que son, que te doblan prácticamente el edad o que superan el doble de tu edad? Y que llega una persona, que es tu caso, que está en una punta de la cadena, ¿no? Y los siguientes enlabones, pues, que son ese, pueden ser esas personas que tienen más edad que tú. ¿Cómo gestionas eso? Es decir, pero bueno, ¿dónde vas con tan poca edad o, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Yo creo que al final eso no es una cuestión de que tengas al final más o menos edad. Es cierto que, bueno, de primeras puede rechinar un poco, sobre todo para las personas más mayores, con más experiencia y demás, pero bueno, yo creo que se trata al final de una cuestión de confianza. Al final, si tú confías en una persona, si tú le das responsabilidad, esa persona cumple, si esa persona te demuestra en el día a día que está a la altura y que puede desempeñar el cargo, pues yo creo que al final deja de verla con los ojos de una persona joven, esta persona no está capacitada y al final, pues, poco a poco, pues, va ganándote la confianza, va ganándote credibilidad. Y al final, aquí en el club, en el palo, somos una familia y ya te digo, bueno, en mi caso incluso muchas veces no es un problema porque me echan siempre más edad de la que tengo. Entonces, así que ya te digo, los 23 años, algo muy relativo porque a mí me han llegado de sí que tengo hasta 35, así que con eso te lo digo todo. Pero básicamente eso es una cuestión de confianza, igual que si vives de mañana, pues, viniera algún chaval también más jovencito que yo y demás, y estuviera ahí, pues, siendo mi superior y demás, pues, al final ya te digo, una cuestión de confianza y de ir a muerte con esa persona. De confianza también contigo mismo, ¿no? Porque al final tú eres el primero que se tiene que creer que estás en una posición de bastante responsabilidad y tú eres el primero que tienes que asumir eso, ¿no? Entonces tú tienes que llegar a un punto de confiar bastante en ti mismo, ¿no? Al final, claro, el tema de la confianza es algo fundamental, ya no solo en este tipo de cargo, ¿no? Sino al final para desempeñar cualquier tipo de trabajo, al final para desenvolverte en tu día a día laboral, pues, tienes que tener confianza en ti mismo y a partir de ahí, pues, tú vas a desarrollar tus funciones de forma óptima o cercano a la perfección, ¿no? A tu máxima capacidad. Al final, si tú haces algo en lo que no crees, yo creo que es al final, pues, una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Esto es como todo. Al final, pues, tienes que sentirte a gusto contigo mismo, tienes que ser feliz en el día a día, esa es la clave de todo. Tienes que tener vocación por lo que haces, porque al final, bueno, el fútbol es una profesión muy vocacional. Si no te gusta el fútbol, pues, aquí tienes poco que hacer. Tienes muchas peculiaridades. Al final, pues, todo lo que sea trabajar en deporte, podríamos decir que está supeditado en primer lugar a los resultados. Esto del fútbol, pues, cuando ganas eres dios y cuando no ganas, pues... No ganas nadie. Totalmente. Y, bueno, asumir que tienes que estar dedicado a cuerpo y arma al club. Fines de semana, pues, polio para el club, obviamente, que es cuando vienen los eventos importantes, los partidos. Y eso, asumir que tienes que estar para el jugador, para cualquier problema que pueda surgir. Y tienes que estar disponible 24-7. Al final, ya te digo, ese tipo de... Esa es una vocación que hay que tenerla por dentro y está muy relacionado con lo que tú me preguntabas, con ese tema de la confianza en ti mismo. Pero, Rafa, ¿quién es la persona que... O sea, ¿quién es la persona que se va a poner a Rafael Muñoz en cargo de la gerencia del pago? ¿Quién es esa persona? Pues, mira, si quieres, te puedo contar un poquito, sí, brevemente, mi vínculo con el club, cómo llego. También mi relación con mi soccer. Mira, yo acabo la universidad. Bueno, estoy, digamos, en mi último año en la universidad. Yo cursé publicidad de relaciones públicas en la Universidad de Málaga. Y un profesor mío, Daniel Guerrero, al que aprovecho para saludar desde aquí, pues, él, entre sus muchas funciones, porque la demás es docente, y tiene muchas ocupaciones, es director de desarrollo de negocio de BISOCKER. Al final, pues, ¿qué BISOCKER? Bueno, BISOCKER es la base de datos de fútbol más grande del mundo. BISOCKER abarca resultados, datos, estadísticas, con total profundidad, desde que se tienen los primeros registros del fútbol, allí en Inglaterra, en el siglo XIX. Y, bueno, BISOCKER, como te digo, es una base de datos de fútbol. Mucha gente cree por su naming, ¿no? Es un nombre que puede sonar así más internacional, más inglés. Todo el mundo piensa que es una compañía extranjera, quizás no es multinacional, porque suena de hecho a eso, pero no es una compañía totalmente malagueña, que opera desde aquí, con una única sede, y que su razón de ser al final es esa, el nutrir al usuario, a los medios de comunicación, en definitiva a los simpatizantes de los equipos, a los aficionados, de datos relevantes, para que ellos puedan llegar a entender mejor cómo, bueno, yendo desde lo básico, para que ellos puedan estar al tanto del resultado, de los eventos que pasan durante un partido, de los goles, de los penaltis, de las expulsiones, y también para el que quiera ir un poquito más allá y profundizar en cuanto a datos. ¿Y el patrocinador principal de Palo? Es ahí donde viene el vínculo entre Vizoccer, que lo tenemos aquí, de sponsor principal y el Palo. Al final, pues, bueno, yo también un poquito brevemente, ya aprovecho para contar la historia del club, si me permite. Sí, sí, claro. El Palo es uno de los equipos más señeros de aquí, del fútbol regional, sobre todo a nivel andaluz, si hablamos de, a nivel de Málaga, pues, incluso todavía más, es el segundo equipo de la capital, después del Málaga Club de Fútbol, y es un equipo en el que se respira un ambiente muy peculiar. Al final, pues, todo, yo invitaría a todos los que nos están escuchando a que se pasaran por aquí una tarde en nuestro estadio, o que visitaran las playas del Palo, los chiringuitos, y van a ver que tiene un aura diferente, un aura muy sana, y que nutre ese aura, nutre totalmente al club. Al final, el club no tendría razón de ser sin su barrio, igual que el barrio sin el club. Entonces, básicamente eso. El Palo tenía un presidente en paz descanse, que era Juan Romero Godoy, que falleció desgraciadamente el pasado año, y el vicepresidente de la entidad, pues, era Manuel Heredia, que es el presidente y fundador de Bishokker, el dueño de Bishokker. Entonces, bueno, uno de los propósitos de Juan era precisamente que Manu continuara con su legado en la presidencia, y así pasó, y Manu se convirtió en presidente del Palo Club de Fútbol. Palo Fútbol Club. A partir de ahí, pues, el Palo empieza a ganar cada vez más más relación con Bishokker, no obstante, destacar que Bishokker ya venía siendo sponsor principal del Palo desde hace cinco temporadas, pero tras la llegada de Manuel Heredia de la presidencia, esta relación, digamos que se intensifica todavía más. ¿En qué año ha ido a Manuel Heredia a la presidencia? El pasado año, en el 2022, llega a finales de la temporada 2021-2022, y, digamos que Manu ya ejerce toda la preparativa de cara a la temporada 2022-2023. ¿Qué ha sido esta pasada? Ha sido esta pasada, que, bueno, ya hablaremos también posteriormente, porque tiene mucha tela que cortar, pero no nos vamos a desviar mucho. Y al final, Bishokker está nutriendo al Palo de recursos, igual que el Palo, pues, también está brindando muchos recursos a Bishokker. Al final, pues, Bishokker es una compañía centralizada en el fútbol, y podríamos decir que el buen hacer de Bishokker, esa base de datos, esas herramientas, ese, te digo, ese conocimiento tecnológico, pues, se está advirtiendo directamente sobre el Palo Club de fútbol, y a partir de aquí, pues, el Palo, los movimientos que hace el club, pues, están muy supeditados a la herramienta de Bishokker. Al final, en cuanto a patrocinio, también Bishokker es una entidad muy activa, también dota al club de sus instalaciones. Bishokker es una compañía que, que hasta mucho, sobre todo por, por lo lúdico entre sus trabajadores, por, por el buen rollo, por el buen rollo y demás, y por eso, pues, dedica ciertas instalaciones a, a este tipo de actividades. Allí disponemos de, de gimnasio, disponemos de pistas de fútbol, de cancha de básquet, y entonces, muchas veces, podríamos decir que incluso, los jugadores, la directiva de Bishokker, pues, llegan a ser uno más, en la, en la familia de, en la familia del Palo, en la familia de Bishokker. Entonces, a partir de ahí, pues, hay un, un nexo muy grande, vamos de la mano, y, eso, yo realmente pertenezco a, a Bishokker, pero ejerzo mis funciones dentro de, del Palo Fútbol Club. Y, yo te digo, el vínculo es, es muy guay, se está potenciando cada vez más, al final, pues, no todos los clubes de esta, de esta dimensión, clubes humildes, clubes de barrio, pueden presumir de, de tener detrás un respaldo tan importante, y bueno, yo creo que a la vista está, que, que este gran proyecto, pues, está teniendo su, su resultado. Y como el, nos digo, como Rafaela, ¿cómo llegas tú, al Palo, desde, o avisó que desde, si, no, nos hemos de virtual, escuché, yo te pido, te pido disculpa, porque, no, está bien, yo te reconozco, se sabe que eso, pero, pues, mira, como te comento, yo, este profesor, del que estaba hablando antes, Daniel Guerrero, pues, a mí me unió un vínculo muy especial con él, porque, es curioso, durante la pandemia, que, pues, en mi universidad, en la UMA, hubo un periodo en el que, como había tanta incertidumbre y demás, pues, la asistencia a clase era algo voluntario, pues, entonces, yo, como siempre he sido responsable en el sentido de más, a mí no me gustaba perderme ninguna clase, y allí que estaba yo, con, con mi profesor a muerte. Y, y pocas personas, pues, no decir nadie. Bueno, no decir nadie. Totalmente. Pues, ya te digo, ahí, pues, yo empecé a hacer, a tener mucho vínculo con él, y, bueno, me comentó la posibilidad, él sabía que yo era futbolero, que me gustaba mucho, yo tengo también, pues, ya me he dedicado a este mundillo, he estado vinculado, eh, aunque de otra forma, desde el plano periodístico, entonces, bueno, como él sabía que yo tenía esa inquietud, que me gustaba y demás, pues, decidió darme la oportunidad de, de realizar unas prácticas en la empresa, Cuando yo tuve allí, mi primera entrevista, me ofrecieron la posibilidad de entrar dentro de la estructura del palo, para contribuir a esa profesionalización que se está buscando, y que, bueno, poquito a poco vamos consiguiendo, y, bueno, acepté, de primeras empecé con el tema marketing, comunicación, que era, digamos, lo que más se relaciona con mi, con mi formación, y a partir de ahí, pues, poquito a poco, fui ganando más, más responsabilidad, poco a poco, pues, ya me fui encargando de la, del tema contable, ya, pues, como, como yo me manejo también con el tema de la redacción, y demás, pues, también, pues, tema burocrático, cuando había que dirigirse a las instituciones, cuando había que hacer comunicaciones más oficiales, al final, ya te digo, poco a poco, me fui, fui ganando responsabilidad, al final, pues, la estructura del club, es un club humilde, que, aunque cada vez más, vamos aumentando más en, en recursos humanos, pues, al final, la estructura es cortita, y es inevitable, al final, que todos abarquemos un poco más de lo que, de lo que nos correspondería, pero, ya te digo, básicamente, resumiendolo, fue a partir de unas prácticas, yo entré en marzo del año pasado, y en junio, pues, habían valorado mi rendimiento, consideraron que, que sería propósito que yo continuara, para preparar toda la temporada 2022-2023, y, bueno, a partir de ahí, pues, aquí estamos, cada vez haciendo más cositas, aprendiendo, y, sobre todo, muy contentos. Y durante tu paso por este año, que imagino que habrá sido súper intenso, y que, que habrá vivido muchísimos buenos momentos, y muchísimos malos momentos, también, ¿cómo te encontraste al club, y en qué punto estabas? Pues, yo cuando llegué al club, a finales de marzo, del pasado curso, pues, el club estaba en una situación, un tanto delicada, en lo deportivo, puesto que, bueno, como te he comentado antes, se juntaron varios factores, el, el fallecimiento del précipio, fue algo que, que calondo en la plantilla, al final era una figura muy maternal, entonces, anímicamente y demás, pues, el equipo, el equipo estaba decaído, se notaba bastante, y, el año pasado, pues, se pudo salvar la categoría, en la última jornada, ¿no? Un poco de incertidumbre hasta el final, en la temporada 2021-2022, y a partir de ahí, ya en términos de la, de dicha temporada, pues, en abril del pasado año, entre abril, mayo, junio, pues, se comenzó a trazar un nuevo plan estratégico, un plan estratégico que, según la meta que nos marcamos, nos llevaría a jugar a la primera federación, en un plazo de cuatro temporadas, bastante ambicioso también, bastante ambicioso y complicado, se dice muy sencillo aquí, pero no es tan fácil como suena, ya hemos dado ese primer gran paso, que es el subir a la categoría segunda federación, ya estaríamos simplemente a un escalón, pero, ya te digo, no es tan simple, como yo lo menciono, entonces, eso, estaba en una situación delicada, y, bueno, poco a poco, con constancia, dedicación, sobre todo, con mucho saber estar, con conocimientos técnicos, en lo deportivo, en lo administrativo y demás, pues, se fue revirtiendo esa situación, y esta pasada temporada, no tiene nada que ver con la anterior, que te he comentado, son temporadas totalmente distintas, y, bueno, no quiero adelantarme, me imagino que lo comentarás ahora, y, al final, pues, se hizo una temporada muy buena, desde el inicio, el equipo ya demostró muy buenas sensaciones, y al final, pues, eso se acabó materializando, en ese gran ascenso, que conseguimos, el pasado junio, allí en, en Tierra Navarra. Brutal, como, en prácticamente un año, un poquito más, si cabe, el equipo pasó, de una situación delicada, y había ascendido, de categoría, habéis pasado, ahora habéis jugado, segunda red, segunda federación, correcto, y, o sea, escalón brutal, ¿no? Sí, la verdad que, esto del fútbol, es que, te digo, el fútbol es muy predecible, la pelota es muy caprichosa, como yo suelo decir, y, tienen que darse muchos factores, en nuestro caso se han dado, para ello, pues, obviamente tienes que trabajarlo, no te va a llegar nadie, te va a regalar nada, y, bueno, a partir de, de mucho trabajo, mucho tesón, mucha constancia, de no decaer, de contar con un bloque muy unido, un bloque, profesional, uno de los mejores vestuarios, que han pasado por aquí, por el San Ignacio, por el final hemos podido lograr nuestra meta, y dejar atrás un año, que quizá había sido un poco, grisáceo, en, en cuanto a lo deportivo, y revertirlo totalmente, y, y, firmar una temporada, yo te diría histórica, al final, se ha devuelto al equipo, al lugar que merecía, diez temporadas después, hace diez años, que, que el palo no formaba, por los escenarios de segunda B, y, bueno, sería el equivalente, al final, se reestructuró la categoría, como bien sabrá, y, pero bueno, esa segunda B de hace diez años, podría ser el, el mayor equivalente a esa segunda, a esta segunda federación, que vamos a jugar, y, como te digo, mucho sacrificio, mucha constancia, y sobre todo, ponerle mucho cariño, en todo lo que hacemos, confianza propia, y confianza propia, has comido la cosa, que me da mucha atención, y es, la pelota es caprichosa, y, hay muchos factores, que se tienen que dar, pero al final, tienes que trabajar, porque si no trabajas, nadie te va a poner, en esa posición, totalmente, y hay una cosa, que yo digo, y es que, yo creo, en la suerte, o sea, yo creo que la suerte está ahí, pero si tú no trabajas, para estar en una posición, que te permita, que cuando la suerte, pase por delante, tú le pegas ese puñal, en la carrera, si tú no trabajas, para ponerte en esa posición, por muchas veces, que pase la suerte, si tú no estás ahí, no lo vas a hacer. Coincido, coincido. Entonces, ahí va, hay muchísimo trabajo, detrás de, tú no eres el que mete los goles, ni tú eres el que está ahí, como entrenador, pero al final, si tú fallas, los siguientes, elabones, no van ahí bien, ya van ahí a contrapierre, y al final, tu figura, es súper importante, y eso es un trabajo, que a lo mejor, no ve tanto el aficionado, o no se ve tanto, de cara al mundo, del mero, ambiente deportivo, Totalmente, ahí, bueno, te puedo hablar, desde mi propia experiencia, que yo, en el momento en el que llego de nueva, me ofrece la posibilidad, de ejercer en el palo, yo acepto, me parece todo fenomenal, yo jamás, me podría imaginar, todas las gestiones, que hay que hacer, tema burocrático, tema administrativo, lidiar con la federación, con la, con los aficionados, la gestión del vestuario, jamás, podría llegar a imaginarme, sin haber tocado esto, la cantidad de trabajo, que tiene un club de fútbol, y que no se ve, al final, ese trabajo, ese trabajo, que está, pues, un poco escondido, ese trabajo que nadie ve, pero, al final, pues, es el estar en el día a día, con los jugadores, el que un jugador te llame, te comenta un problema, y tú tengas que estar ahí, para poder resolverlo, ayudarle, es el que ha habido un fallo, en tal cosa, y tienes que solventarlo, es el, oye, que vamos a hacer un, que vamos a hacer una comida, vamos a hacer un almuerzo, tienes que encargarte tú, de ir al supermercado, y comprar la comida, al final, pues, son mil detalles, que nosotros debemos ir, sobre todo la dirección, debe ir puliendo, porque al final, nuestra, nuestra meta, principalmente, se podría sintetizar, en el hecho de que, nosotros somos los encargados, de que el jugador, solo tenga que estar, concentrado al 100%, en meter la pelota, dentro de la portería, esa digamos, que es nuestra función, y para ello, hay mucho trabajo previo, lo más difícil, es conseguir que el jugador, esté a gusto, que yo creo que aquí, pues, lo cumplimos con crecer, y a partir de ahí, pues, ya llegará ese gol, ya llegará ese, ese remate, que se tiene con un poco de fortuna, pero que al final llega, y esos factores, que poquito a poco, pues, te van, están llevando al éxito, y bueno, que en nuestro caso, pues, se ha traducido en ese ascenso, pero, básicamente, te diría eso, hay mucho trabajo detrás de, detrás de cámaras, y, yo creo que nadie, 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 podría imaginarse, todo lo que se mueve, en un club de esta dimensión, al final, si hablamos de un equipo de primera división, pues, es algo que quizás, no, se lleva intrínseco, ¿no? ya tú te puedes imaginar, que es un auténtico lío, pero, incluso aquí, ya en estos, en estos equipitos, más humildes, en estos equipos de barrio, pues, también, también hay, hay muchas cuestiones, por, por tratar en el día a día, y, bueno, has dicho humilde, ¿cuánto abonado tuvisteis la, la campaña pasada? Pues, para que la gente, no sabiendo, sea una idea. Pues, el pasado curso, tuvimos 450 monados, batimos el récord, pero, luego, es cierto que, conforme fue avanzando la, la campaña, eh, la afición, pues, eh, fue viendo la calidad de este equipo, aquí se han ganado prácticamente, todos los partidos de este año y demás, pues, poco a poco, fuimos sumando, ya no te hablo de carnet de agua, abonado como tal, que fueron 450, sino muchas más personas, que se fueron pegando a la estructura del equipo, hasta el punto de que, cuando hemos tenido desplazamientos fuera, nos han acompañado, sin y más después estuvieron en, en Navarra, apoyándonos en el partido de vuelta, de la final del playoff, haciéndose, pues, 24 horas de carretera, entre ir y venir, y, al final de la afición, sí, muy buena afición, nosotros la verdad que estamos, súper orgullosos, y una de las metas, que al final también nosotros, nos marcamos en ese plan estratégico, y que considero que estamos, que estamos llevando muy bien, y que se está trabajando, y que la afición está respondiendo, es precisamente el hecho de involucrarlos cada vez más, al final nosotros jugamos con esa ventaja, de que somos un club de barrio, nosotros nos debemos a nuestro barrio, a nuestra afición, y, bueno, tenemos la, tenemos esa ventaja, de que somos un club muy cercano, que nos gusta mantener esa cercanía, porque al final hay clubes, que conforme, van subiendo, van ganando quizá más caché, pues, se alejan un poco de eso, y son, empiezan a ser cada vez, es más difícil acceder a ellos, pero nosotros, ni mucho menos, al final lo que queremos es estar aquí rodeados por los nuestros, de hecho, con nosotros cada vez que salimos al campo, tú habrás visto que muchos partidos, pues, los jugadores salen con, con los niños, con la cantera, cada jugador va de la mano con un jugador, y al final el cual el pequeñito, donde se acerca de la saludada a la afición, o sea, se ve desde fuera que hay un, sin eso, entre la afición y lo que hay de equipo, pues, fíjate, si lo normal es salir al campo con un, con un niño, y bueno, los equipos que lo hagan, nosotros, nos pasamos esa norma no escrita por, con la gorda, y bueno, nosotros salimos al campo con 40, 50 niños, los que hay aquí con nosotros, cada jugador va con cinco niños, y al final con ese tipo de cosas, pues, que la misma se encante, ¿no? porque tenéis una categoría muy fuerte, y aún así, por lo involucrado. Claro, al final, pues, tiene que ser los partícipes de todos los logros, al final el palo debe entenderse como una, como una institución, es el mismo escudo, desde, desde el primer equipo hasta el bebé, que es la categoría más pequeñita que tenemos, y tenemos que ir todos a una, al final el primer equipo tiene que ser partícipe de los logros del cadete, y el juvenil también tiene que ser partícipe de los logros del primer equipo, esto es algo que, hay que buscar la uniformidad, hay que trabajarlo, todavía nos queda camino que trazar, pero bueno, yo creo que vamos en esa línea, y retomando el tema de la afición, pues, estamos muy, muy orgullosos de ello, tenemos unas peñas muy variopintas, y, porque bueno, tenemos el frente paleño, que son los aficionados clásicos del palo, que ellos tienen organizado a su propia peña, y esa peña, vaya te digo, está formada por habitantes del barrio, luego tenemos otra peña, que son las juventudes paleñas, que son sobre todo chicos que están aquí con nosotros en la cantera, que lo van todo en los partidos del primer equipo, y la peña más curiosa, que suele llamar más la atención, es el palo inglés, el palo inglés, es un grupo de aficionados del palo, ellos vienen cada uno de un punto del Reino Unido, y bueno, pues, son un grupito de unos 10-12, se han agrupado aquí en el palo, y han creado una, han creado afición entre ellos, sobre el club de aquí en el palo, y ellos pues, se hacen mucho de, bueno, se hacen mucho de notar, se dejan querer, son muy buena gente, gente muy sana, y de hecho han hecho hasta una bandera, cada uno de un equipo distinto de Inglaterra, y han hecho una bandera, con la bandera de Inglaterra, la identidad del palo, acompañada de escudos como el del Weissham, de primera división inglesa, del Nottingham Forest, y en fin, equipos históricos ingleses, la verdad que suele llamar mucho la atención, también contamos de hecho con, este año con una peña, bueno, con el consulado de Boca Juniors, sobre todo cuando vino Tanque Silva, porque el tanque fue desastre, y el tanque Silva, si no me equivoco, fue en medio de la temporada. Correcto, fue para afrontar la segunda vuelta, y también durante muchos partidos, tuvimos aquí una gran masa de aficionados argentinos, que la verdad que aquello era brutal, parecía el San Ignacio una mini bombonera, y ya te digo, casi que ellos se llevaban más protagonismo que el equipo. Brutal, o sea, tengo que darlo a la enabuela, porque se nota que ha bien trabajado muchísimo, y se nota que controla, o sea, lo que me parece brutal, es que en un año que lleva en la gerencia del equipo, controles de la forma en la que controla, todos los ámbitos prácticamente, desde, ya han dicho, la gestión de la cantera, de los chavales pequeños, hasta el primer equipo, cómo controla todo eso, y luego, todos los ámbitos, tanto los burocráticos, económicos, tal y cual, que al final, pues, la figura diferente, un poco de eso, pero de verdad, enhorabuena, porque se nota que ha trabajado muchísimo, que tu equipo trabaja muchísimo, y al final, los resultados están ahí, había servido a una categoría, y si no hubiera ahí trabajado, por muy buena suerte que hubiera ahí tenido, sin trabajo, no se llegase. Totalmente. Pues al final, no se trata de una cuestión, del gerente, o del presidente por sí solo, o del director deportivo, sino que es más bien una cuestión de grupo, al final, como todos los trabajos, todas las instituciones, al final, en el bloque, es el que hace grande a la entidad, y bueno, desde el primer directivo, hasta el último chico de cantera, pasando por el entrenador, el cuerpo técnico y demás, pues yo creo que, aquí en el palo, hay un grupo muy competente, se nota en el día a día, de hecho, gente que viene de fuera, porque está interesada, en conocer la estructura del club y demás, pues, se queda sorprendida, de la profesionalidad que hay, dentro de los aparentes recursos, que el club podría tener, y como te digo, y como quiero incidir, es una cuestión de grupo, al final, nadie llega por sí mismo, al éxito, a tener buenos resultados, sino que es una cuestión que, que queda supeditada, al buen hacer de varias personas. Hay una cosa, que se usa bastante, en el mundo empresarial, ¿no?, y en los emprendedores, y es que, dice, si una empresa, una entidad, consigue buenos resultados, ese éxito, es culpa, de todo el mundo. Ahora, si esa entidad, o esa empresa, no consigue buenos resultados, sino que los resultados son malos, la culpa es de la cabeza de la empresa, ¿no?, ¿estás de acuerdo con eso? Es una muy buena pregunta, pero yo considero que no, al final, nosotros, para lo mejor, para lo más, no somos uno, y vamos a muerte con lo nuestro. Aquí no se trata de que, si algo sale bien, pues todos somos los mejores, o de si algo sale mal, pues tú has sido la persona que ha tenido el error, al final, pues, al final también, una de las vías para poder alcanzar esto es el asumir que todos vamos a una, que hay confianza plena, y si alguien puntualmente, pues, comete un error, que al final es algo que es intrínseco al día a día, todos nos equivocamos, pues, que haya otra persona para animarle, otra persona que la anime, y que transmita la idea de que aquí vamos todos a una, y que si falla uno, fallamos todos. Al final lo que hay que hacer es tener capacidad de superación, afrontar los problemas con la mayor determinación, e ir a muerta por ellos, y creer en lo tuyo. Ahí va eso. Pues, ¿cuál ha sido tu mejor momento de la temporada? Mi mejor momento, obviamente, pues, tengo que decirte el ascenso. No en el partido de la final que nos dio ese premio, sino en general todo ese camino. ha sido un camino muy muy duro, porque al final ten en cuenta que la temporada regular acaba a finales de abril, y nosotros hemos estado jugando hasta el 4 de junio, si ya te puedes imaginar, un mes, donde se ha alargado la temporada, y ha sido un camino muy bonito. Al final, todo lo que conlleva jugar eliminatoria, pues, digamos que te da incluso un subidón, al final sabe que te lo juega a un todo o nada, y vivir ese camino, enfrentarse a equipos de la talla de Torre del Mar, Jaén, y en última instancia, pues, Subiza, pues, ha sido, ha sido un camino bastante, bastante duro. Te digo, empezamos, empezamos a encontrar Torre del Mar, fue una enemiga muy dura, que resolvimos aquí en la prórroga, un partido fatídico, fatídico en el sentido de que tuvo mucha incertidumbre, y luego al final tuvimos la suerte de poder resolverlo. Luego vino a jugar con nosotros el malagueño, después de haber eliminado el Real Jaén, y también fue una eliminatoria súper dura, una eliminatoria que, bueno, siempre quedaba en nuestra memoria, allí sacamos un empate en el campo del Atlético Malagueño, y luego aquí, pues, pudimos resolver. Ganamos por la mínima, y eso nos dio billete para estar en el sorteo de la final del playoff, ya a nivel nacional, y nos medimos al Subiza, que es tercer equipo de Osasuna, digamos, segundo filial de Osasuna, y ya te digo, ese camino fue muy bonito, lo recuerdo con mucho cariño, con mucha estima, y ya pues pusimos la guinda allí en Navarra, estuvimos concentrados allí en, bueno, estuvimos concentrados en Vitoria, aunque luego nos desplazamos a Navarra para jugar el partido, y te podría decir que vivimos una concentración digna de un equipo de primera división. ¿Seguro de esos momentos de no se te va a olvidar en la vida? No, para nada, y al final ya es el momento el sí, es el momento el sí, que lo vives en, allí eres partícipe, y a ello hay que añadirle el echar la vista atrás, y decir, especialmente lo que hemos comentado antes, pues, venimos desde abajo, poquito a poco, siempre con humildad, con los pies en el suelo, pues fíjate a donde hemos llegado, al final hemos dejado atrás equipos que podríamos decirte que quizás triplican nuestro presupuesto, lo cual triplican, y fíjate donde estamos, al final por ser humilde, por creer en ello, y por ir todos a uno, y por tener un bloque magnífico, y en definitiva yo te diría que me quedo con esa fase final del playoff, y en general con toda la temporada, pero al final, a medida que vaya acumulando temporada, me quedaré con la temporada entera, pero concretamente te menciono esta fase final, que fue muy intensa, muy bonita. Y como todo no puede ser momento bueno, cuéntame cuál ha sido tu peor momento de la temporada, o sea, el momento que tú dijeras, en lo personal, esto ha sido un momento más duro de la temporada, ¿fue el comienzo cuando llegaste y empezaste a ganar responsabilidades, o fue también el momento del ascenso que a la vez que fue lo bonito fue tu bola otra cara de la moneda? Sí, bueno, realmente momentos, momentos malos hay, yo los vincularía prácticamente a las derrotas, los vincularía a las derrotas, pero bueno, al final siempre después de tener una derrota un domingo, pues al final hacíamos un poco de reseteo y el lunes ya empezamos la semana nueva y dejábamos atrás eso. Al margen de las derrotas, pues quizá te diría al final, pues los inicios son complicados en el sentido de, bueno, la adaptación, la adaptación es compleja, pero no te diría si un momento malo que tú digas, un momento en el que sufrí y que me quitó el sueño, no podría decirte nada de eso porque no lo hay realmente, pero eso, te destacaría principalmente la derrota que son los momentos más duros que vienen ahí como punzadas, pero luego al final con capacidad de superación pues todo se solventa. Bien, buena señal, ¿no? Porque al final eso quiere decir que haces las cosas con disfrute y porque verdaderamente te gusta. Sí. Entonces, ahora cambio de chip totalmente, ¿no? Desde hace una semana y aunque hayáis subido de categoría y ahora estáis en segunda federación, prácticamente en el momento en el que pases eso, ¿no? Ya tu cabeza agila, ¿no? dentro de la próxima temporada, ¿cómo afrontáis el valor a la temporada que se viene? Porque ahora todavía no ha pesado la pretemporada, ¿no? Pero estamos a la puerta de ello. Pero, ¿cómo afrontáis la nueva temporada y qué objetivos tenéis? Porque, claro, ya me has dicho que vuestro objetivo a largo plazo está en primera vez, en un plazo de cuatro años, ¿no? Cinco años. Cuando la temporada es empezando desde la anterior. Eso es, entonces, ¿cuál es la progresión que tenéis para esta temporada? Pues, mira, en relación a lo que me dices, como has dicho, cambio de mentalidad, cambio de chico, tengo que, bueno, tengo que reconocer que al final nosotros ascendimos unimo de categoría, pero eso fue el domingo día 4 de junio, el día 5 ya, cortamos con eso, al final, en el fútbol, si te paras a pensar mucho, te paras a darle muchas vueltas, pues, te atropellan. Entonces, si el ascenso está muy bonito, está perfecto, pero en un mes echamos a rodar. Así que, no queda otra que ponerse al tajo. De hecho, es gracioso, ¿no? Que cuando estábamos viniendo de vuelta, pues, vinimos en dos grupos y hablando con mi superior, con el director deportivo, con el presidente, y demás, me concedió el día libre y yo no, no, no voy a caer en la tentación. Yo mañana tengo que estar allí para seguir trabajando, para seguir planificando y, ya te digo, aquí no hay tiempo para disfrutar. Lo mismo te digo del ascenso que te digo de las victorias. Tú tienes que centrarte siempre en el siguiente partido y lo que has hecho en el anterior no te vale para nada. Luego, al final, ya el cúmulo de partidos que tú hayas ganado o hayas puntuado o hayas perdido, pues, lo que determinará si estás capacitado para subir o no, pero, en el día a día siempre hay que ir en el, hay que poner el fuego en el siguiente partido. Y, bueno, como estábamos comentando, la pretemporada del palo, pues, empieza el 17 de julio y a partir de ahí, pues, ya estamos, ya estamos ultimando fichajes. Estamos, sobre todo, en primera instancia, pues, renovando jugadores de nuestro bloque, no, esos jugadores que nos han hecho es artífice del ascenso y no es porque sea mi equipo, pero te diría que está, está quedando un bloque muy, muy competitivo y que va a dar mucha guerra en este, en este grupo cuarto de segunda federación. Fenomenal, Rafa. Tengo que decir que yo a Rafa lo conozco desde hace unos años ya y, y, y tengo que decir que siempre te vi como un maldito y dos puntos y dos días. Fue como, desde que te conocí fue como, a lo mejor íbamos a echar una pachanga de risa, como siempre hemos hecho, o nos echamos un FIFA o cualquier conversación o lo que sea y soltaba a lo mejor un comentario de, pues, tienes más tiros o tienes más ritmo que no sé qué jugador que ninguno nada más que tú en la conversación se viene diciendo. o sea, que a lo mejor me voy a ir al lateral izquierdo de una segunda división de no sé cuándo y yo me quedaba flipado y lo que quiero destacar es como, o sea, has hecho de tu pasión porque eso al final siempre ha estado en ti, tu profesión, ¿no? ¿Cómo has enfocado tu trayectoria laboral en base al fútbol pero porque el fútbol ya estaba dentro de ti, De alguna forma. Sí, 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 totalmente. La verdad que es algo de lo que me siento orgulloso y, bueno, el poder disfrutar en el día a día de lo que te gusta pues es algo que debería ser apto para todos y que en mi caso pues se cumple. Yo disfruto mucho con el fútbol. Soy un obseso, te digo. Estoy 24-7 e incluso los días que tengo descanso no puedo estar parado, tengo que hacer algo relacionado con el club y, sí, como tú me dices, soy muy friki del fútbol, lo reconozco. Al final, a mí me gusta mucho el tema de conocer jugadores, me gusta sobre todo la liga esta más rebuscada y, sí, me manejo ahí y me encanta de vez en cuando tirar una referencia de esta que deja un poco listo de papel. Totalmente. Y, sí, considero que es una suerte el poder dedicarte profesionalmente a lo que te gusta. Al final llega un momento en el que estás metido en el papel, te gusta tanto que, bueno, te olvidas un poco de que estás trabajando y entonces a partir de ahí yo creo que es cuando de verdad salen las cosas con pasión y salen bien hechas. Entonces, es algo de lo que, como te digo, de lo que me siento orgulloso y, bueno, espero que pueda seguir vinculado al fútbol muchísimos años más y si puede ser en el palo mucho mejor. A ver si lo llevamos a la élite, claro que sí. Seguro que sí, porque aparte del talento de lo que falta, también tiene mucha constancia. Así que, eso por seguro que te va a traer mucho éxito. Y tengo que contar para la gente que todavía nos esté viendo, nos escuchando, una anécdota que antes la hemos comentado así y es que tú ya has dicho que antes de estar aquí en el palo y eso, ya colaborabas con una entidad periodística porque tú, aparte de ser del palo, eres del Sevilla. Correcto. Y colaborabas con un periódico, ¿no? En fin, del Sevilla, Fútbol Club y un día estaba yo en mi casa tranquilamente aquí, no sé qué, haciendo el qué, cualquier cosa de la universidad, imagino, y yo siempre suelo poner, pues, música, para hacer las cosas en fondo, me meto en YouTube y me sale un vídeo en directo, Sevilla Fútbol Club, no sé, algoritmo, YouTube, en ese momento, me meto y me lo pongo de fondo. Era la presentación de Rakitic, creo que en ese momento de entrar a volver a Lopetix. Correcto, Rakitic, la puerta de Rakitic en su segunda etapa. Eso es, estaba los dos en ruedas de prensa y estoy con los auriculares puestos haciendo mi menester y de buena, escuchando las preguntas de los periodistas, Y de buena primera, reconozco una voz, que digo, vale, tú qué, abro la pestaña de YouTube y eras tú haciendo una pregunta Rakitic y no recuerdo a quién y digo, pero qué, me quedé súper descolgado. ¿Cómo viviste en esa época? Pues una época que recuerdo con mucho cariño, al final, pues son mis inicios en este mundo del fútbol, aunque es de una perspectiva muy diferente a lo que estoy viviendo ahora, al final no tiene nada que ver el informar de un equipo con respecto al gestionar un equipo, pero es una etapa que recuerdo con mucho cariño. Yo, pues, quería empezar, quería empezar poco a poco verme por este mundillo y al final, pues, di con un medio llamando a la comunidad de Benervión al que quiero aprovechar para mandar un saludo desde aquí y a las cuales, pues, le comenté mis inquietudes, le comenté que me gustaba mucho el periodismo, al final, bueno, siempre me ha encantado mucho el tema de la comunicación y yo, aparte de tema publicidad, relaciones públicas y demás, yo siempre me ha gustado el tema periodístico, entonces, bueno, una buena vía es el colaborar con un medio periodístico y ellos me abrieron las puertas de su periódico, a partir de ahí, pues, pude ganar mucha experiencia hasta el punto de, podría decirte, cubrir partidos de UEFA Champions League, cubrir partidos de Liga, también, pues, conocer a jugadores, conocer a la estructura del club, cubrir presentaciones, pues, un montón de, un montón de actos, puesto que había mucha confianza en mí, la cual agradezco a día de hoy y, bueno, yo consideraría a esta etapa de mi vida, estuve, estuve algo más de dos años colaborando con el medio, al final, pues, también esta experiencia tengo que agradecerle que, bueno, ha sido uno de los principales puntos que también me ha hecho llegar hasta aquí, llegar hasta donde hoy día estoy, por muchos, por muchos factores, principalmente, pues, a nivel de formación, a nivel de currículum, pues, una experiencia más, una experiencia, a mí me parece, bastante relevante y luego también, pues, me ha dado una visión y una perspectiva que hoy en día, pues, me permite desenvolverme cada vez mejor con la prensa, al final, pues, yo he formado parte de esa prensa, yo tenía preestablecido una, en fin, cómo me gustaría que me tratasen, qué comodidades yo necesitaría y demás, al final, pues, eso, pues, me está sirviendo mucho en el día a día, entonces, eso, recuerdo aquella etapa con mucho cariño y el tema del periodismo, pues, es algo que, que no descarto, quizá en un futuro, pues, volver a retomar, puesto que también me gusta bastante, el tema del periodismo deportivo y, y lo he dicho, muy agradecido y aprovecho aquí para mandar mi agradecimiento y mi saludo a medio de la colonia de nervios. Eres un fenomeno razo porque, de verdad, parece mentira que, con prácticamente tres y tres años, que eso es lo que tienes, te haya dado tiempo en tu corto recorrido, ¿no?, profesional, en tu corta trayectoria profesional, acepto estas cosas y, imagínate, si has hecho esto en dos, tres años, todo lo que te queda por delante, o sea, son un montón de años que te quedan por delante si todo va como tiene que ir y, imagínate a dónde puedes quedarte. Así que, yo te voy a pedir una cosa y es que, para esa gente que no me esté escuchando, que sea universitario o que esté, estoy comprendido entre 18 o la edad del 28 o el 25, que quiera crecer profesionalmente, que diga, que te estén viendo y diga, mostrar lo que ha hecho esta persona con tan poca edad, yo quiero aspirar un puesto así en mi campo o en el campo de fútbol, en el que sea, ¿qué dirías tú? O sea, ¿qué sugerencias le haría hasta decir? pues yo, yo si tuviera 18 años y quisiera ascender profesionalmente, haría esto o haría esto o todo. Perfecto, pues, yo voy a ser muy conciso y voy a mandar algún mensaje a esos jóvenes que nos estén viendo, que estén, bueno, empezando esa fase de universitaria, que estén ya inmersos en su carrera y les diría que saquen provecho de la universidad. Muchas veces se tiene un concepto erróneo de la universidad, se interpreta la universidad no por lo académico, sino por el tema de, pues, quizás salirte un poco de la rutina que ha llevado durante estos años con el bachiller, con la ESO, con primaria y demás. Hay muchos, muchos estudiantes que interpretan en ese periodo universitario como una época de disfrute y que los estudios son algo secundario. Yo les animaría que cambien ese enfoque, desgraciadamente hay muchos que piensan así, que cambien ese enfoque y que vayan a darlo todo a la universidad. La universidad es un centro que te puede abrir muchísimas puertas, ese ha sido mi caso y al final todos los profesores tienen vínculos con empresas, si no, los mismos profesores trabajan en empresas porque tienen dedicación parcial a la docencia y aprovecharlo todo. Prepararse muy bien los exámenes, prepararse como nadie en las presentaciones, hablar con el profesor que muchas veces yo también lo digo, el hecho de que un profesor de universidad se sepa tu nombre y te conozca ya es mucho, ya es mucho, porque al final normalmente las clases de la universidad son muy grandes y bueno, poquito a poco hay que ir despuntando, tienes que hacerte conocer entre el profesor, entre los profesores, tienes que ir ganando de su confianza, demostrándole que estás capacitado y si vas así poquito a poco vas con humildad, vas currando tonelones día a día si despuntas, que no hay que para mayor duda que esa oportunidad te va a llegar, ya sea a través de prácticas, ya sea a través de algún convenio de colaboración, ya sea a través de algo puntual, pero te van a llevar las oportunidades, así que yo soy conciso en ese aspecto y recomendaría a todo el mundo que aproveche la universidad, son unos años muy bonitos, yo no digo ni mucho menos que no se pueda disfrutar porque al final es algo intrínseco, todos tenemos que darnos, que pegarnos de vez en cuando un homenaje, pero que no se desvirtúe y que vayamos a tope a por los estudios, que vayamos a por la universidad, que vayamos a tener un gran expediente y a partir de ahí pues con constancia, con teniendo inquietud y teniendo actitud y sin tener nunca vergüenza que si hay que ir a hablar con alguien a pedir unas prácticas, a pedir algo de este tipo así profesional, alguna colaboración, que sean valientes, que vayan y ya verán como poquito a poco pues pueden ir dando ese salto y seguro que, bueno, yo desde aquí le auguro buenas cosas. pues ahí tenéis la recomendación de Rafa y nada, ¿alguna cosilla más que quieras añadir? Pues por mi parte, nada, darte las gracias por invitarme aquí a tu podcast, para mí es un placer poder estar aquí echando este ratito de tertulia entre los dos y, bueno, espero que, de antemano te pido disculpas si he sido muy pesado porque tú sabes que me lío a hablar y no paro y muchas gracias, agradecerte la labor que estás haciendo porque al final, pues, yo creo que estás llevando muy buenos consejos a la juventud, estás exponiendo enfoque muy chulo, lo tratas desde muchas vías que en mi punto de vista son muy interesantes, lo tratas desde tu experiencia personal, de la experiencia de terceros y creo que la idea que estás manteniendo con ese podcast es bastante, bastante interesante y yo te animaría a seguir a tope con ello y que nunca dejes de creer porque, bueno, al final ya tenemos muchos youtubers que empezaron de este modo, empezaron poquito a poco, cada vez ganando más recursos y fíjate dónde está hoy en día. Así que, enhorabuena por la labor que estás haciendo, enhorabuena por, ya te digo, enhorabuena y gracias por abrir esta faceta universitaria, esta faceta de lo profesional a tus seguidores, a la juventud que nos sigue y chapó, por mi parte, poco más que añadir. Nada, gracias a ti, por supuesto, por haber querido estar aquí conmigo un ratito y gracias también por tus palabras aunque, bueno, aprovecho para decir que esto no lo hago por crecer ni por ansiedad ni por nada, sino lo hago porque verdaderamente me gusta, lo primero, y segundo, porque si hay una sola persona que nos está escuchando ahora mismo, para mí ya mereció la pena. Correcto. Así que, para mí eso es importante y por eso es por lo que lo hago. Así que nada, dejaría aquí tu red social y eso, pero no tienes redes sociales. es una de las curiosidades mías también, el hecho de que estoy muy vinculado a la comunicación, de hecho gestiono las redes del club, pero a nivel personal no me acaba de convencer el tema de las redes sociales, pero, en fin, es una de las curiosidades. Igual que me gustaría comentar, te he comentado el tema del palo actualmente, del periódico y demás, pero va más allá el tema y también puedo decirte que en este tiempo también me ha dado tiempo a ser carpintero, incluso medio funcionario. Tú veis también mis pinitos, ahí sí mis pinitos en el ayuntamiento, así que, bueno, que también como curiosidad lo dejo ahí porque es algo curioso. Así que nada, no nos vamos a poner mucho más pesados, simplemente ese apunte que creo que puede ser gracioso y nada, lo he dicho, muchísimas gracias, Juan Carlos, por tener Maquina el día de hoy y lo he dicho, a tope con el canal, a tope con tus ideas y nada, aquí está tu fan número uno. Nada, aquí tenéis un tío polivalente donde lo hagas, así que muchos éxitos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias.